Te doy la bienvenida nuevamente a tu canal de salud natural, hoy traigo para ti un ingrediente bastante común pero con fuertes propiedades para la salud y belleza, que además es muy fácil de encontrar y económico, así que te invito a quedarte para que conozcas todo sobre el vinagre para el cabello, pero antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal para que recibas más contenido como este, y bueno ya que te hayas suscrito lo que debes conocer de entrada son las propiedades del vinagre para el cabello, ya que este es muy usado también en la cocina para aderezar ensaladas y para limpiar vegetales, así que por lo que verás que resultará muy positivo para tu cabellera gracias a su gran contenido en ácidos, sobre todo el ácido acético, además de un gran contenido en minerales que van a fortalecer tu cabello desde la raíz, como por ejemplo el hierro, el fósforo, el calcio, el potasio, el zinc, el magnesio y bueno muchos otros más, pero es momento que sepas que el vinagre sirve para combatir el frizz en el cabello, todo esto es gracias al ácido acético que va a mejorar la salud de tu cuero cabelludo al regular el pH, esto hace que se elimine por completo el frizz que puedas estar experimentando en tu cabello, bien sea por el cambio de clima o por un mal cuidado, así que si buscas la solución a este problema no debes dudar en incorporar este ingrediente a tu rutina de belleza, así que acompáñame a que conozcas sobre esta mascarilla de vinagre para combatir el frizz en el cabello, que se hace al mezclar dos vasos de agua tibia con media taza de vinagre blanco y unas 15 gotas de aceite de ricino, para aplicarla debes haberte lavado el cabello primero como de costumbre, cegártelo un poco para que esté húmedo y no mojado y deberás agregarte después esta preparación en tu cabello haciendo un suave masaje por todo tu cuero cabelludo durante unos 5 minutos, después debes lavar tu cabello nuevamente con agua fría y hacerlo dos veces a la semana, por otro lado puedes realizar esta mascarilla de vinagre y bicarbonato para el frizz, que es muy sencilla, solo debes combinar media taza de vinagre con dos vasos de agua tibia y una cucharada de bicarbonato de sodio, esta mezcla verás que hace un poco de espuma y bueno es normal por la reacción de la sal con el vinagre, para aplicarla debes tener el cabello limpio y solo debes agregártela desde el cuero cabelludo hasta las puntas, vas a hacer un suave masaje circular por 5 minutos y luego te pondrás un gorro de baño y esperarás 10 minutos más, ya con esto listo debes saber como sacar la mascarilla de vinagre y bicarbonato para el frizz, pues ya que han pasado los 10 minutos vas a retirarte el gorro de baño y vas a comenzar a lavar tu cabellera muy bien con agua fría, esto es para que se cierren los poros de tu cabeza y así la mascarilla haga un mejor efecto al eliminar el frizz por completo, puedes repetir esta operación una vez a la semana durante todo un mes, también debes saber que puedes usar el vinagre para darle brillo al cabello y es que es un beneficio en el que se destaca bastante bien, pues gracias a sus ácidos le otorgan una capa protectora al cabello eliminando así cualquier suciedad y residuos que pudiese dejar en el ambiente o los tratamientos químicos en tu cabellera para así devolverle el brillo y la vida, además estará hidratándola gracias a todos sus minerales que ya te comenté al principio. Así que conoce como hacer esta mascarilla de vinagre para darle brillo al cabello, la cual tiene pocos ingredientes pero muy potentes, solo debes mezclar dos vasos de agua tibia, media taza de vinagre blanco, el zumo de unos dos limones grandes y una cucharada de miel. Esta mezcla la debes aplicar en tu cabello ya limpio e ir masajeando, sobre todo en las hebras capilares, mientras la vas aplicando. Debes dejar que repose en tu cuero cabelludo por 10 minutos antes de enjuagarte bien con agua bastante fría, esto debes hacerlo una vez a la semana. Ahora también puedes intentar esta mascarilla de vinagre y pepino para darle brillo al cabello, para la cual vas a necesitar una taza de agua, media taza de vinagre blanco y un pepino sin cáscara picado en cubos. Esto lo deberás poner en la licuadora hasta que todo se haya integrado bien. Para aplicarlo debes tener primero limpio el cabello y luego ir agregando poco a poco esta mezcla. Deberás luego masajearte con ayuda de un peine delicadamente tu cuero cabelludo y luego lavarte con agua fría. Esto la puedes hacer dos veces a la semana. También te puede servir el vinagre para combatir la caspa en el cabello. Es que gracias a su efecto antibacteriano y antiséptico va a arrancar la grasa de tu cuero cabelludo de forma bastante fácil. Además ayuda a abrir los poros de tu cabeza para que así le puedan llegar todos los nutrientes y los aceites naturales a tus hebras capilares y así deja de producirlos en exceso, que es el motivo principal por el que aparece la caspa en tu cabellera. Así que verás que puedes lograrlo usando esta mascarilla de vinagre para combatir la caspa en el cabello. La cual se hace mezclando en la licuadora, un vaso de agua, unas 3 cucharadas del vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de coco, debes tratar que este sea sin filtrar para que obtengas mejores beneficios, 2 cucharadas de mayonesa casera y 2 más de miel sin filtrar también. Esto lo vas a licuar hasta que todo te quede así bastante homogéneo y lo vas a aplicar en tu cabello limpio con ayuda de un pincel de peluquería o también el pincel que utilizan en la repostería es el mismo. Debes hacer un masaje por unos 15 minutos y luego debes enjuagarte con agua tibia. Ahora también puedes realizar un tratamiento de vinagre para combatir la caspa en el cabello, el cual se realiza al mezclar media taza de vinagre blanco, medio vaso de agua, media taza de miel, 2 cucharadas de sal de mar y 2 más de las semillas del café colado. El café que te quedó de la mañana, ese sifo como le dicen, vas a tomar 2 cucharadas de esto. Esto tienes que mezclarlo además a mano hasta que quede bien integrado, pero debes procurar de que no se disuelvan los granitos de sal y ya en este punto va a estar listo para que te lo comienzas a aplicar en tu cabello. Lo genial de este tratamiento es que lo harás 2 veces a la semana, 2 días después de usar la mascarilla que te enseñé anteriormente. Ahora para saber como usar el tratamiento de vinagre para combatir la caspa, solo debes tener primero el cabello limpio pero aún húmedo. Y comenzarás a aplicarte la mezcla con tus dedos sobre tu cuero cabelludo únicamente. En él vas a dar unos masajes por unos 20 minutos, de una forma firme pero con cuidado de no lastimarte porque bueno, los restos de café y la sal van a actuar como un excelente exfoliante que va a eliminar la suciedad, los poros obstruidos y por supuesto la caspa. Luego debes dejar que esto repose por 10 minutos en tu cabeza y al final solamente te resta lavarte con agua tibia muy bien. Pero si lo que quieres es el vinagre para condicionar el cabello, entonces te cuento que puedes lograrlo con mucha facilidad, ya que este ingrediente le va a dar a tu cuero cabelludo la humedad necesaria para que puedas humectar cada una de tus hebras capilares, lo que va a ayudar a que sea más fácil para ti desenredarte el cabello, lo va a hacer que se vea más suave y también que sea bastante manejable. Así que es perfecto para que lo uses como un acondicionador natural en lugar de los que venden comercialmente. Así que para eso aprende a hacer un acondicionador de vinagre para el cabello. Para realizarlo necesitas poner en una botella con atomizador, una taza de vinagre, unas 10 gotas de aceite esencial de romero y medio vaso de agua. Esto lo vas a tener en tu baño para que cada vez que vayas a lavar tu cabello te lo apliques después de haberte quitado el shampoo. Te vas a poner una cantidad suficiente para que puedas cubrir todo tu cabello, te vas a dar un suave masaje de 2 minutos como para que tenga un mejor efecto y luego te vas a enjuagar muy bien con agua y va a estar listo. Ahora también puedes usar el vinagre para hacer crecer el cabello, ya que sus ácidos y minerales van a estimular los folículos filosos ayudando a que estos queden libres de grasas, de suciedad, de toxinas y de impurezas que no permitan absorber bien los nutrientes y además que no dejen que estos crezcan correctamente. Así que es una buena idea para ver crecer tu cabello rápidamente y todo con remedios naturales sin efectos secundarios. Así que bueno, ahora anota bien la receta de esta mascarilla de vinagre para hacer crecer el cabello. Vas a necesitar 2 yemas de huevos, media taza de vinagre blanco y 2 cucharadas de aceite de almendras. Esta preparación la vas a pasar por la licuadora y una vez hayas logrado que se integre bien todo, lo vas a aplicar en tu cabello. Debe estar previamente limpio y húmedo y te vas a hacer un masaje capilar por 5 minutos. Después vas a cubrir tu cabeza con un gorro de baño por otros 10 minutos, también si quieres puedes añadirle encima del gorro de baño una toalla para que sea más caliente y te vas a lavar después de este tiempo el cabello con agua tibia. Debes repetir este procedimiento una vez a la semana. Por otra parte puedes usar el vinagre para eliminar la grasa del cabello, ya que actúa perfectamente para este propósito, pues va a arrasar con la grasa que se suele acumular, no solo en tu cuero cabelludo sino también en tus hebras capilares. Sabes que hacen que tu cabello se vea así todo grasoso, sin vida. Gracias al vinagre va a hacer que tengas un cabello bonito, hidratado, pero no grasoso con aspecto de suciedad y todo es gracias a sus potentes ácidos que dejarán además un brillo saludable en él. Para esto puedes realizar una mascarilla de vinagre para eliminar la grasa del cabello, que es muy sencilla. Solo debes mezclar el zumo de una toronja con una media taza de vinagre blanco y un vaso y medio de agua. Esta mezcla la debes poner en un recipiente donde puedas sumergir tu cabello. Este debe estar previamente húmedo y limpio. Lo vas a dejar allí por unos 15 minutos mientras te das masajes suaves por todo el cuero cabelludo y también en las hebras capilares. Luego de los 15 minutos deberás enjuagártelo con agua fría y repetir este procedimiento una vez a la semana. Ya por último te quiero recomendar una mascarilla de vinagre y miel para eliminar la grasa del cabello, que por cierto es bastante sencilla de hacer. Solo debes mezclar una taza de miel sin filtrar para que así puedas aprovechar mejor sus propiedades y una media taza de vinagre blanco. Esta te la vas a aplicar desde la raíz del cabello hasta las puntas y te vas a masajear muy bien por unos 15 minutos. Después de este tiempo te vas a enjuagar con suficiente agua fría. Esta la puedes hacer una vez cada 15 días para que veas resultados. Y bueno, obviamente no quería terminar el video sin contarte los otros usos que tiene el vinagre para el cabello, pues además de todo lo que te enseñe hoy, también lo puedes usar para acabar con los piojos, sin importar si eres un niño o una persona adulta en la que sufre el problema, puedes usar estos tratamientos para ambos. También te sirve para mejorar la salud del cabello que está maltratado por los productos químicos y va a ser excelente si ves que tu cabello se está cayendo, pero quieres reforzarlo, es decir que evita que se caiga el cabello. Y bueno, ya para finalizar te quiero dejar estas recomendaciones para cuidar tu cabello, pues aunque estos tratamientos son bastante efectivos siempre es mejor hacerlo todo desde la alimentación y los hábitos saludables, así que procura tener una dieta que sea rica en frutas y vegetales para que así puedas nutrir tu cabellera con sus vitaminas, además de mantener su hidratación tomando al menos 8 vasos de agua diariamente. Y bueno, ya llegamos al final de este video, como puedes ver el vinagre le aporta un sinfín de beneficios a tu cabello y si lo usas correctamente lograrás una cabellera sana y brillante. Pero además de despedirme me gustaría que me dijeras cuál de todos los tratamientos intentarás en casa. Te estaré leyendo atentamente en la sección de comentarios que está abajo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.